I love you, Iron Siempre estuve en busca de la felicidad Y de tanto buscar nunca la pude encontrar Quise ser el mejor y me di cuenta Que yo sin Dios soy nadie, Dios sin mí sigue siendo Dios Tú eres el que lleva mi corazón No veía a nadie, de mi mano me tomó Ni mil palabras, ni siquiera una canción me bastaría Para agradecerte, mi buen Dios Tú eres el que lleva mi corazón No veía a nadie, de mi mano me tomó Ni mil palabras, ni siquiera una canción me bastaría Para agradecerte, mi buen Dios Me encontraste vacío y triste Me dijiste que podías cambiarlo en mí Ahora estoy aquí, delante de ti Ahora nadie me saca de aquí Gracias a Dios entendí que vinimos al mundo solo para hacer el bien Y que la Biblia no está ya solo para quererla ver Que hay que leer porque al final tú nos preguntarás Si hicimos lo que fue tu voluntad Gracias Señor por todo lo que me has dado Gracias Señor por quererme aunque he sido malo Gracias Señor porque ahora soy feliz Porque entendí que no soy nadie sin ti Tú eres el que lleva mi corazón No veía a nadie, de mi mano me tomó Ni mil palabras, ni siquiera una canción me bastaría Para agradecerte, mi buen Dios Me sentía solo pero tú llegaste El vacío que había en mí lo llenaste Me abrazaste, me perdonaste, me cuidaste Y lo malo que había en mí lo borraste Gracias te doy por cambiarme la vida Y lo que has hecho en mí no es nada todavía Me cortaba y me deprimía porque yo creía que la única salida era quitarme la vida Pero siempre me decían Cristo te ama Yo sabía porque la vida quedó en vacío en mi alma Para que la buscara y de él no me alejara Para que lo adorara y lo glorificara Para que de su presencia me llenara hasta que estuviera cara a cara con él Siempre estuve en busca de la felicidad Y de tanto buscar nunca la pude encontrar Quise ser el mejor Y me di cuenta que yo sin Dios soy nada Hay Dios en mí y sigue siendo Dios Lil Per, Andrés, Neemías Dímelo Iron Harleen Flow Díselo, díselo Tú eres el que llevó a mi corazón No veía a nadie de mis manos me tomó Ni mil palabras ni siquiera una canción me bastaría Para agradecerte vivo en Dios Para agradecerte vivo en Dios Para agradecerte vivo en Dios Si te volviendo por mi corazón Si te volviendo por mi corazón Ni siquiera un plan Si te volviendo por mi corazón Si me lleno de mis manos me iba yo